¿Fiscal? Enfadada no, de ninguna manera. Frustrada, sí, bastante. Porque siempre que se hace un esfuerzo, se hace un trabajo como lo realizamos en la Secretaría Técnica, fueron horas intensas de análisis, de propuestas, recorrimos el interior del país, tuvimos mesas de trabajo en la capital, de tal manera que teníamos la esperanza de que se avanzara en esta propuesta de reformas constitucionales, pero siempre hay una esperanza y yo creo que Guatemala algún día mirará la luz, la luz que le conduzca a un destino mejor. ¿Hubo frustración, comisionado, al ver el resultado de la votación? ¿Cómo los diputados se iban desmarcando? ¿Algunos se ausentaban o no votaban durante la jornada en el legislativo? No, realmente frustración no. Considero, como he insistido, que esta es una reforma importante para el país y que es una oportunidad histórica, pero no se trata tampoco como de un pulso, como algunos lo quieren plantear, de la CICIC, ¿contra qué? En todo caso, nosotros estamos tratando de colaborar con un país, estas no son normas tampoco que nos van a regir a nosotros los extranjeros de la CICIC, no es que estemos pues en esa posición de quién gana aquí, lo que todos deberían mirar, todos en el Congreso, pero también en la sociedad, es cómo ganaría mejor Guatemala o una mejor justicia. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche, tenemos en los estudios al comisionado, bueno, me dicen que vamos a una nota de Lourdes Hércules, quien estuvo en el Congreso de la República y fue testigo de esta jornada, veamos. Todo apuntaba a que este lunes podía ser un día histórico, no solo para el Congreso de la República, sino también para la sociedad guatemalteca, pues reformas constitucionales en materia de justicia estaban a la vuelta de la esquina. Para no dejar solos a los diputados, desde las nueve de la mañana, diversos grupos y organizaciones llegaron hasta el Congreso, donde permanecieron vigías del proceso. Aparte de que hoy es la tercera lectura, existe la probabilidad de que hoy sea aprobada, digamos, hoy se logra aprobar en tercera lectura y es que hoy es la última sesión del Congreso. Entonces es como de hacer presión, de hacer presencia y decir, esto urge para Guatemala, estos cambios son para hoy, no los podemos seguir posponiendo. Yo creo que ese es un fruto de los que podemos ver tangibles de las manifestaciones del año pasado, donde la ciudadanía se involucra y toma la fuerza que le corresponde, venir a vigilar que los diputados hagan el trabajo que nosotros estamos promoviendo. Pero poco a poco la discusión se fue tornando tediosa y nada fructífera. Desde el palco público alentaban a los diputados a conseguir los 105 votos, pero nada fue suficiente. Primero desmayó el espíritu de reformas al antejuicio y luego el del derecho consuetudinario o jurisdicción indígena. Con 103 votos de 105 que eran necesarios, la votación quedó en nada. Lamentamos la actitud racista, lamentamos la actitud de falta de cooperación y responsabilizamos a los 14 diputados que no emitieron su voto. Lamentablemente también el Estado nos hace división. A veces a nosotros nos dicen que los indígenas son los culpables. No somos los indígenas, somos culpables. Son el Congreso de la República, son las personas que siempre mentalmente están preparadas para la discriminación y la división. Esto es un indicativo de que las reformas constitucionales están en riesgo, porque los sectores poderosos no quieren que se restablezca el control de la ciudadanía sobre los organismos del Estado. Se quiere seguir manteniendo los organismos de justicia, el sistema de justicia en manos de los cuerpos ilegales. La Fiscal General ve pocas posibilidades de que estas reformas eventualmente avancen el próximo año. No hay consenso de apoyar la reforma al sistema de justicia del país, de tal manera que creo que vamos a seguir igual, o sea, tolerando la corrupción y la impunidad. Es un fracaso para la población guatemalteca. Pruna Guatemala en Paz, Lourdes Cércules y Luis Acche. La nota de Lourdes Cércules sobre la jornada. Fiscal, brevemente le pregunto, algunos criticaron la presencia de estos grupos en el Congreso de la República, incluso hubo quien calificó de turba estos apoyos que diferentes grupos y autoridades ancestrales expresaban al proyecto de la reforma. Yo creo que es un calificativo desafortunado. Estaban en el Congreso autoridades indígenas, autoridades que son respetadas en sus comunidades y que obviamente merecen todo nuestro respeto aquí en la capital y en el interior del país no son turbas. Son personas interesadas en obtener un reconocimiento constitucional al trabajo y al esfuerzo que realizan, puesto que al final son esas autoridades indígenas quienes construyen la paz social en muchos lugares del interior del país donde hay ausencia del Estado. Bueno, ahora sí vamos a la primera pausa de la noche. Le hacemos la invitación para que envíe sus preguntas y comentarios con la etiqueta El Gran Debate.